Música Uy allá va el Quintín ¡Hola Quintín! ¡Hola Quintín! ¡Hola! ¡Un Marcito! ¡Venga, venga! ¿Está perdido? ¡Hola Quintín! ¿Cómo está el Marcito? Bien, hola, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Qué es que llevas en este balde? Comido pa' la puerca Comido pa' la puerca ¡Hola! ¿No has mirado por aquí de pronto un trabajito pa' yo? Por allá está necesitando un músico ¿Un músico? Un músico está necesitando Uy, puchica, yo soy el propio, pues ¿Y dónde queda? La casita que mira ahí en... En esa bananera Uy, huepuchica, pero está lejísimos ¿Cuántas horas se gasta de aquí allá? Tres horas, tres horas ¡Ay, no! ¿Tres horas? ¡Qué bruto! Tres horas de aquí allá lejísimos Pero voyme, de pronto puede ser que me den trabajito ¡Chao! Qué lejísimos que ha sido Uy, si era esa casa que se divisa allá Pero yo no le pregunté Ese berraco si tenía perros bravos Yo me voy a buscar una vara mejor Uy, con esta sí es Le voy a echar grito ¡Don Vicente! ¡Don Vicente! ¡Despenderáme del perro! ¡Buenas tardes! Uy, qué bonito que tocan ustedes, oiga Vea, don Vicente ¿Esto es don Vicente, no? Sí, sí Me han contado que no tienen carrasca ustedes Carrasquero, que es que no tienen ¿No me contratan a yo? Claro ¿Sí? Claro, sí, acompáñenos Pero denle bonito, así está mal Un poquito más bonito ¿Más bonito? No hay burra como mi burra No hay tierra como mi tierra No hay mujer como la Juana Ni viejas como mi mamá Me acordé de otra copla Me puse a conversar con un chumbo Mis penas le contaba Y eso le contaba de todo Y oiga el chumbo ¿Y él sabe qué me decía? Sí Don Emilio Usted está como desafinado Lo siento yo Segunda Tercera O eso Ahí sí está don Emilio Usted Se deja guiar Se deja guiar usted Ahora sí usted A ver Usted dele primera Dele segunda O eso Ahora sí se afinó también Ahora sí A ver yo afino ¿Otra? Sí, más duro Sí, sí, sí Así, así ¿Así? Sí, así Ahí está bien entonces Ahí le doy Oiga ¿Se sabe la guayusa? Sí A ver Échese la guayusa entonces Échese la guayusa Échale don Emilio La guayusa ¡Vaya! Y sé que irás un bar Es un bebé Y es que tomando guayusa Te llevo bien Y sé que irás un bar Es un bebé Y es que tomando guayusa ¿Ahora sí me van a dar el trabajito? Sí, sí, ahora sí Oiga, espérense, ¿pero para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? Para casi echar tierra al maíz ¿A echar tierra al maíz? ¿Y no era darle la carrasca nomás yo? En las fiestas ¿En las fiestas? ¿Cierto? Sí, las fiestas nomás ¿Y no era a tocar carrasca todos los días y a bailar? El trabajo que le damos es echar palo al maíz ¿A echar palo al maíz? Ah, no, entonces vamos a paliar Yo para eso sí soy bueno, hijo de puchca Yo soy el propio Siga, siga, don Emilio Oiga, ¿y el gomel sin dos? Para eso nomás sirve, para la carrasca Para trabajar no, porque se vuelve Si nos vuelve yo